Échamelo, échamelo ¡Asústame one time! Ay, ay, carnalito, carnalazo, no me sube la agua A ver cómo la... Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel se quede igual Si perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor ¡Eh, amén! Me importas tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desempelar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú, y tú, y tú ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bien! 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 Que se quede el infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y aquella de tu piel se quede igual Si perdiera el arcoíriso y su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Ojos negros, piel canela, que me quedan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Y nadie más que tú ¡Salió! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ay! Es que yo me puse hasta atrás